Ya viene Ministerio, Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo Ya viene Ministerio, Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo Ya viene Ministerio, Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo Ya viene Ministerio, Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá en el canal 102 para un programa del Ministerio, Jesucristo, Rey y Señor de estudio, comentario y análisis de la Palabra de Dios hemos estado estudiando el primer libro de Samuel y ya hemos platicado respecto de los grandes errores que cometió Saúl el primer rey de Israel a quien el pueblo mismo pidió a Dios que se le nombrara un rey y aunque Samuel, el profeta, no estaba de acuerdo Dios le dijo que no se preocupara porque no era a Samuel a quien el pueblo estaba desechando sino que a Dios mismo porque Dios había estado reinando sobre el pueblo a través del profeta pero el pueblo obviamente no quería esa relación ¿verdad? del gobierno teocrático ¿verdad? el gobierno de Dios porque Dios es invisible y el hombre por naturaleza es falto de fe es incrédulo ¿verdad? entonces ellos le expresaron a Samuel que ellos querían ser como las demás naciones que tenían un rey de carne y hueso ¿verdad? otro hombre que los gobernara y así el señor le muestra a Samuel que debe ungir a Saúl Saúl comienza a reinar peleando contra diferentes enemigos como los amalecitas pero también pelea contra los filisteos y resulta vencedor eso lo hace a él acreedor del nombramiento del rey ¿verdad? solo que desafortunadamente el rey Saúl comete prácticamente dos errores desde el principio de su reinado y uno de ellos fue el tema de la clase anterior en la que vimos que Saúl se atreve a... bueno, ese es el primer error ¿verdad? Saúl se atreve a hacer el sacrificio debía esperar siete días a que llegara Samuel porque era Samuel el que debía hacer el sacrificio porque Samuel recuerden que es de la tribu de Leví ¿verdad? entonces porque su madre era de la tribu de Leví su mamá y su papá y sobre todo Samuel es profeta pero también es el sacerdote porque él es el que tiene el derecho por así decirlo porque él es el que tiene el oficio de sacerdocio y por lo tanto el privilegio de... el privilegio exclusivo diríamos de hacer el sacrificio recuerden que el primer error del rey Saúl fue que él mismo en su calidad de rey ofreció el sacrificio antes de que llegara Samuel este fue el primer gran error de Saúl por decirlo así tomar la función de sacerdote y Saúl no tenía esa función entonces vemos que en el pueblo de Israel estaba definida cuál era la función del rey que era gobernar que era salir a la guerra y la función del sacerdote o de los sacerdotes estaba relacionado con los sacrificios ¿verdad? que se debían ofrecer así que después el rey Saúl es comisionado por Dios mismo pero a través de Samuel a que destruya a Amalek y resulta que ganan la batalla y destruyen la mayor parte del anatema le llaman ellos ¿verdad? porque todo el pueblo y todo el ganado estaba bajo maldición por eso le llamaban anatema ¿verdad? que ustedes ya saben que significa maldito o sea todo estaba bajo maldición ellos debían asesinar a todos los hombres, mujeres, niños e inclusive la ordenera que tenían que matar hasta los bebés ¿verdad? porque estaba dice la escritura que tenían que matar a los lactantes ¿verdad? a los que estaban a los que eran bebés y lo hicieron así pero desafortunadamente Saúl le perdona la vida al rey al rey y el pueblo elige dice lo mejor del ganado del anatema y resulta que eso fue un pecado terrible porque entonces llega Samuel Samuel llega al campamento donde está Saúl pero obviamente Samuel se establece seguramente ellos se establecían en tiendas porque eran campos en los cuales peleaban ¿verdad? entonces llega Saúl se queda en una tienda y es perdón llega Samuel se queda en una tienda y es Saúl el que va en busca de Samuel ¿verdad? y recordemos que a raíz de esta decisión de Saúl de perdonarle la vida al rey al rey Agag parece que es Samuel se molesta mucho y le dice que no cumplió con la palabra de Dios porque él tenía que matar a Agag y resulta que no lo mató además no tenían por qué perdonarle la vida a los animales aunque fueran lo mejor de los animales de los amalecitas no tenían que perdonarlos y esto fue motivo de un fuerte regaño y recuerden que esto si Agag era el rey era el rey que ellos debían asesinar y no lo mataron entonces cuando Saúl es amonestado por Samuel Saúl reconoce que ha pecado ¿verdad? que no ha cumplido con la orden porque la orden era aniquilar a todos sin excepción porque ellos cuando el pueblo de Israel atravesaron todo el territorio para llegar a la tierra prometida este pueblo, los amalecitas no los habían dejado pasar y ellos tuvieron que parece que rodear una gran extensión porque los amalecitas no los habían dejado pasar y solo tenían que permitirles el paso y los amalecitas no habían querido y entonces a raíz de eso es que ahora que ya esta es una nación y que ya tienen un rey y que tienen un ejército entonces por la orden de Dios mismo el pueblo toma venganza de este rey y esta venganza la tiene que ejecutar el ejército pero comandado por Saúl ¿verdad? Desafortunadamente Saúl falla en matar al rey Agad perdón y después Samuel después de que lo amonesta le dice que tristemente el señor le ha cortado por así decirlo lo ha depuesto ¿verdad? lo ha cortado su reinado ha terminado precisamente por esta desobediencia y entonces Samuel recuerden que se vuelve y se va y Saúl lo toma del manto para que no se vaya pero se rasga el manto de Samuel entonces regresa Samuel y le dice a Saúl así como se rasgó mi manto así ha rasgado Jehová el reino de tus manos o sea lo ha rasgado de ti te lo ha quitado y se lo ha dado a un prójimo entonces esto fue lo que estudiamos en la clase anterior y ahora vamos a a continuar con la la elección de el rey David o sea de David como rey esto está en el capítulo 16 dice desde el verso 1 Yahvé dijo a Samuel hasta cuando lamentarás por Saúl si yo lo he rechazado como rey de Israel llena tu cuerno con aceite y ve que yo te enviaré a Isaí Betlemita porque de entre sus hijos me he provisto rey miren que que interesante porque Isaí era era Betlemita verdad y sabemos que según la carne Jesucristo viene del del rey David porque recuerden que uno de los títulos de Jesucristo es el hijo de David es un misterio realmente como en primer lugar Dios Dios decide que que aunque Jesús no fue engendrado por un hombre verdad porque Jesús no es hijo de José su padre terrenal sino que es hijo de Dios verdad sin embargo Jesús en la escritura podemos ver especialmente en uno de los evangelios me parece que es el de Mateo donde aparece toda la genealogía de Jesucristo en la carne verdad porque Jesús era judío entonces ustedes saben que importante era para los judíos seguir la la descendencia verdad que era hijo de quien era hijo y este a su vez era hijo de otro y este otro era hijo de otro y así llegan en esta en esta genealogía llegan hasta Adán y lo interesante es que dice la escritura dicen en ese evangelio que Adán es hijo de Dios entonces pero en la carne Jesús viene de la viene del rey David por así decirlo verdad y porque ellos llevaban esta genealogía y nada menos que tanto la Virgen María como como su esposo José eran de de la tribu de Judá verdad porque Jesús es de la tribu de Judá veamos aquí entonces lo que continúa en el verso 2 dice y Samuel dijo ¿cómo iré? si Saúl se entera me matará nos damos cuenta que desde acá ya hay conflicto porque porque Samuel desecha a Saúl pero también Saúl es el rey y entonces se da una una discrepancia ahí entre ellos dos y como Saúl era el rey aunque te respetaba y obedecía a Samuel de todas formas Samuel sabía que Saúl tenía la capacidad de matarlo verdad porque era el rey él podía decidir a quién matar y si él decretaba que había que matar a Samuel pues lo tenían que matar así que Samuel tenía temor por eso le expresa aquí al señor que tiene temor dice si Saúl se entera me matará pero Yahvé dijo toma contigo una becerra de la vacada y di he venido a sacrificar a Yahvé se dan cuenta o sea aquí Dios mismo le da a Samuel la sugerencia de que vaya a donde él lo tiene que enviar para elegir al nuevo rey en lugar de Saúl pero para llegar para que haya una excusa una razón por la cual él va entonces le dice Dios bueno toma una becerra y ve y haz un sacrificio ve hacer el sacrificio lo cual era parte de las atribuciones de Samuel dice he venido a sacrificar a Yahvé invitarás a Isaías al sacrificio porque la clave es que Dios elige a la tribu de la a la casa de Isaías y es es porque es el padre de David ¿verdad? dice invitarás a Isaías al sacrificio y yo te haré saber lo que has de hacer y ungirás al que yo te diga si nos damos cuenta aquí Samuel es un hombre que tiene continuamente diálogos con Dios no sabemos si Dios se le aparecía en Teofanías aquí no lo dice es probable que Samuel solo escuchara la voz audible de Dios podía ser audible podía ser de no sé a través de de alguna experiencia durante los periodos de oración de Samuel el punto es que recuerden que Dios hablaba con Samuel audiblemente desde que Samuel era un niño entonces ya para estas alturas ya Samuel es un hombre maduro y ya está ejercitado recuerden que la escritura dice que debemos ejercitarnos en el ejercitar los sentidos en el discernimiento del bien y del mal ustedes saben que los jóvenes por naturaleza o todas las personas cuando son adolescentes generalmente no piensan para actuar actúan impulsivamente si les gusta en el caso de los varones si les gusta una señorita van inmediatamente a conquistarla y a veces las señoritas mismas si les gusta un joven ellas mismas son las que toman la iniciativa de como decimos en Guatemala verdad de usamos muchas palabras como cantinear verdad entonces las mujeres son las que las que a veces se atreven a seducir entre comillas a los hombres pero volviendo acá estamos en el en el verso 5 cuando llega Samuel y dice y el dijo paz he venido para ofrecer sacrificio y haber purificados porque dice en el verso 4 no lo leímos e hizo Samuel lo que le había hablado y haber y llegando a Betlehem si se dan cuenta está llegando a Belén eso está en el verso 4 aquí dice Betlehem pero en el verso 4 dice llegó a Belén entonces si se dan cuenta Isaí es de por eso es que le llaman Belemita porque es de Belén llegando a Betlehem los ancianos de la ciudad salieron temblorosos a su encuentro y preguntaron es pacífica tu venida si se dan cuenta aquí también notamos que los ancianos de esa ciudad de Belén también tenían mucho respeto y hasta temor de Samuel recuerden que hubo un momento en el que Samuel definitivamente les demostró que él tenía el respaldo de Dios porque recuerden que él oró y en una en una época en la que no había lluvias ni truenos él oró y Dios provocó que hubiera truenos y lluvia fuerte entonces esa fue una señal de respaldo para Samuel porque esta lluvia vino a continu vino como consecuencia de una oración que hizo Samuel verdad entonces todos los ancianos tenían respeto y temor eso es muy importante tenían temor de Samuel por eso le preguntan es pacífica tu venida y él dijo paz he venido para ofrecer sacrificio a Yahvé ustedes saben que la palabra que usan los hebreos es shalom entonces Samuel les contestó shalom paz que quiere decir el Dios de paz he venido para ofrecer sacrificio a Yahvé pero miren lo interesante porque Samuel llega para ungir al nuevo rey pero como los ancianos de esa ciudad lo encuentran entonces él los involucra en el sacrificio porque el sacrificio no era no era ficticio o sea él llegó en obediencia a Dios a hacer un sacrificio o sea Samuel no no estaba tratando de engañar sencillamente a Saúl él no iba a hacer como decimos el teatro verdad o sea no iba a actuar él iba a hacer un sacrificio entonces para él los sacrificios y para el pueblo son muy importantes son son los actos digamos de culto que ellos tenían recuerden que hemos hablado acerca de que el culto en esa época no era para nada parecido a los cultos modernos el culto moderno ya sabemos que incluye música de instrumentos pues electrónicos la guitarra el bajo a veces hay trompetas y todo es muy sonoro pero en ese tiempo se pueden ustedes imaginar había instrumentos pero ellos no los vinculaban forzosamente al sacrificio verdad o sea el culto era el sacrificio y el sacrificio era matar a un a una víctima a un becerro en este caso es un becerro pero miren lo que les dice Samuel purificados vosotros y venid conmigo al sacrificio después purificó a Isaí o sea que él ya tomó al papá de David con sus hijos y los invitó al sacrificio y sucedió que cuando ellos llegaron vio a Eliab este es el primer hijo de Isaí al cual Samuel ve y se dijo fíjense se dijo o sea Samuel mismo pensó ciertamente su ungido está delante de Yahvé verso 7 pero Yahvé dijo a Samuel no mire su aspecto ni a lo grande de su estatura porque lo he rechazado porque yo no miro como mira el hombre porque el hombre mira lo que hay ante sus ojos pero Yahvé mira el corazón si se dan cuenta este es uno de los versos más hermosos de todo el libro de Samuel porque Dios nos hace ver que generalmente nosotros vemos el aspecto de la gente siempre vemos el exterior si nos parece una persona que está bien vestida o si está mal vestida si está sucio si no se ha rasurado si huele mal incluso a veces las mujeres sobre todo son muy delicadas a veces tienen buen olfato y se les acerca un hombre y solo con que tenga mal olor la mujer es sumamente delicada y a veces rechazan a las personas tan solamente por eso ¿verdad? nosotros los hombres pues somos diferentes en ese sentido pero siempre hay en la sociedad ustedes saben hay diferentes niveles diferentes clases sociales y sabemos que generalmente los ricos se relacionan solo con los ricos los de clase media pues nos relacionamos con los de clase media y los de la clase baja los que realmente son pobres los que no tienen casa o los que viven en casas muy humildes pues generalmente en todo el mundo sucede que hay clases sociales marcadas volvamos acá y entonces dice en el verso 8 entonces Isaí amó a Binadab y lo hizo pasar delante de Samuel el cual dijo tampoco a este ha elegido Yahvé luego Isaí hizo pasar a Samá y él dijo tampoco a este ha elegido Yahvé así hizo pasar Isaí a sus siete hijos delante de Samuel pero Samuel dijo a Isaí Yahvé no ha elegido a estos se dan cuenta Isaí tenía ocho hijos porque ahí estaba estaba también David pero David no estaba en ese momento con los otros siete sus otros siete hermanos verso 11 y preguntó Samuel a Isaí han terminado de pasar los jóvenes y él respondió queda el menor y aquí está pastoreando el rebaño y dijo Samuel a Isaí envía por él porque no nos reclinaremos o no nos sentaremos hasta que él venga aquí se dan cuenta o sea porque el la misión de Samuel era elegir al nuevo rey al sucesor de de Saúl hasta que hasta que él venga acá envió pues y lo hizo venir y él era rubio de ojos vivaces y aspecto gallardo y dijo Yahvé levántate y úngelo porque este es si se dan cuenta en el verso 12 en la reina valera dice dice de David él era rubio hermoso de ojos y de buen parecer o sea era un era un joven muy simpático verdad como como dicen las señoritas era guapo y además era rubio y era de ojos parece que era de ojos verdes verdad era de ojos claros dice es el verso 12 es rubio hermoso de ojos verdad entonces seguramente tenía ojos verdes o algo así el punto es que era joven era muy joven porque es el menor de todos y esto es esta es la orden que le da Dios a Samuel le dice levántate y úngelo porque este es y Samuel entonces tomando el cuerno del aceite lo ungió en medio de sus hermanos y vean lo maravilloso y el espíritu de Yahvé se apoderó de David desde aquel día en adelante y Samuel se levantó y se fue a Ramá entonces se dan cuenta acá ya Samuel ha cumplido con su misión que es la de ungir al rey a David como rey en este este es el momento en el que en el que David se convierte en rey ahora vamos a pasar un poquito adelante en el verso 19 porque resulta que ya para entonces Saúl es atormentado vean vamos a ver desde el 17 vamos a ver miren en el verso 15 dice y los siervos de Saúl le dijeron he aquí un espíritu malo de parte de Dios te atormenta si se dan cuenta esta es una como opinión verdad de los siervos de los siervos de Saúl pero no cabe duda que Saúl entraba algo así como en un en un estado diferente de ánimo o sea los los siervos de Saúl del rey Saúl se daban cuenta como actuaba Saúl cuando estaba bien y como actuaba bajo el influjo de este espíritu malo y ellos llegaron a la conclusión de que ese cambio por así decirlo de conducta era producto de la influencia de un espíritu malo porque aquí estamos viendo que son los siervos de 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 Saúl los que dicen he aquí un espíritu malo de parte de Dios te atormenta en la reina valera leemos en el verso 15 y los creados de Saúl le dijeron he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta porque en el verso 14 dice el espíritu de Jehová se apartó de Saúl si se dan cuenta a raíz de la unción que porque Saúl fue el primer rey ungido a raíz de que el profeta en este caso Samuel ungía a alguien como rey que fue sobre Saúl y ahora vemos que también sobre David el espíritu de Dios venía sobre esta persona pero si nos damos cuenta acá el espíritu que está simbolizado por el aceite porque cubre el aceite derramado sobre la cabeza del rey en este caso de Saúl el espíritu solo estaba sobre esa persona no pasa como actualmente que por supuesto no solo porque ya han pasado más de dos mil años como tres mil años sino sobre todo por la venida de Cristo nosotros ya tenemos esta gran bendición de que el espíritu santo divino no solo viene sobre nosotros en la forma de la unción sino ya puede estar en nosotros o sea nosotros ya tenemos esa esa gran bendición que no tenían ellos el espíritu en ese momento si se dan cuenta no estaba en Saúl estaba sobre Saúl y también estaba sobre David y vamos a continuar aquí entonces y Saúl respondió a sus siervos buscadme ahora un hombre que sepa tañer bien y traedmelo esta fue la primera vez en la que David entra por así decirlo en una relación ministerial vivíamos en este momento en nuestra época pero era una relación de trabajo para David era un trabajo y para Saúl pues era una necesidad porque él dice que estaba atormentado por un espíritu malo que en este caso la escritura lo está declarando como un espíritu que viene de parte de Dios o sea es un misterio porque nosotros ya tenemos como el cliché como la el convencionalismo de que todos los espíritus malignos vienen del diablo verdad pero recuerden que Dios es el padre de los espíritus y Dios es autoridad sobre Satanás y todos los demonios recuerden que cuando Cristo llegó a la región de Gadara el gadareno se postró y los que hablaron fueron los demonios y le dijeron a Jesús le dijeron ¿por qué vienes a atormentarnos? recuerden que los demonios son los que le hablaron a Jesús porque no fue el gadareno el gadareno estaba poseído por una legión ¿verdad? que podía ser dos mil demonios y ellos fueron los que le dijeron a Jesús ¿por qué vienes a atormentarnos? porque tú eres el santo le dijeron los demonios ¿verdad? entonces fue cuando Jesús liberó al gadareno así que recordemos que aunque Satanás pueda tener huestes de demonios ¿verdad? que originalmente eran ángeles pero sabemos que son los ángeles que se rebelaron contra Dios cuando se rebeló Lucifer ¿verdad? que es ahora el diablo que dice que fue la tercera parte de los ángeles la que se rebeló y ellos fueron desechados para siempre ellos no tienen salvación ellos no tienen perdón ellos están destinados al lago de fuego y azufre eso es la muerte segunda dice la escritura ahora acá Saúl les pide a sus siervos que manden a traer a alguien para que lo ayude con este problema que él tiene del espíritu malo 18 y uno de los jóvenes respondió y dijo he aquí he visto a un hijo de Isaí de Tlemita o sea de Belén ¿verdad? que sabe tañer o sea sabe tocar y es poderoso y valiente y hombre de guerra discreto en el hablar y de buen parecer y ya ve está con él miren que interesante la por así decirlo el el currículum que dan acerca de David ¿verdad? entonces David ya acá está está al servicio de de Saúl dice 19 y Saúl envió mensajeros a Isaí y le dijo envíame a tu hijo David el que está con el rebaño e Isaí tomó un asno cargado de pan un odre de vino y un cabrito del rebaño y los envió a Saúl por medio de su hijo David o sea Saúl es el rey y le pide a Isaí que le mande a David e Isaí que es el padre de David lo envía pero no lo envía con las manos vacías miren que interesante porque se supone que el rey es el que tiene todo y la gente es la que digamos siempre tiene necesidad de cosas sin embargo vemos que el papá de David le envía algo así como una ofrenda a Saúl el rey le envía un asno cargado de pan un odre de vino y un cabrito del rebaño y los envió a Saúl por medio de su hijo David y David fue a Saúl y se quedó con él y llegó a estimarlo grandemente y le hizo su escudero o sea David ya era el escudero de Saúl antes de la de la batalla en la cual David pelea contra Goliat que ustedes saben que es de las historias más contadas por así decirlo en todo el mundo que aparecen en la Biblia verdad como el rey David aunque aunque no era rey coronado pero era el rey que había sido ungido mata a Goliat verdad siendo él solo un hombrecito diríamos verdad porque comparado con Goliat Goliat era un hombre que medía más de dos metros medía dice seis pies o sea no nos bueno era de más de dos metros casi de tres metros y fue y Saúl le envió a decir a Isaí te ruego que David se quede delante de mí pues ha hallado gracia ante mis ojos y cuando el Espíritu de parte de Dios acometía a Saúl David tomaba el arpa y lo tañía con su mano y Saúl se sentía aliviado y mejorado y el mal espíritu se apartaba de él no cabe duda que David obviamente no solo tocaba sino que probablemente lo que tocaba David era para Dios o sea eran cantos dedicados a Dios y eso era lo que lo que provocaba nada menos que la presencia de Dios podríamos decir porque en este sentido no dice no dice exactamente que era lo que tocaba a David suponemos que tocaba para Dios pero eso solo lo podemos suponer pensamos que como obviamente ellos eran creyentes y es el pueblo de Dios y ellos tenían siempre por su religión y por las escrituras que ya tenían ya tenían el Pentateuco ya conocían ellos al menos las primeras historias de la formación del pueblo de Israel pero sobre todo de la manifestación de Dios o sea era un pueblo en el cual todos absolutamente todos creían y conocían acerca de Dios que maravillas había hecho Dios y para ellos era el tema de Dios era un tema de fe era un tema era un tema no de religión ¿verdad? no de su religión no era un personaje lejano sino que para ellos Dios era parte de su vida como lo es ahora para los cristianos entonces esto era lo que sucedía con el rey Saúl cuando David tocaba ahora vamos a pasar a la batalla específicamente en la que David vence a Goliat eso ya está en el capítulo 17 y verso 23 es donde David escucha el el reto dice Israel y los filisteos se habían colocado en orden de batalla ejército contra ejército y David dejó su carga junto al guardián del bagaje y corrió al frente de batalla y entró a saludar a sus hermanos recuerden que en este momento de la de la guerra contra los filisteos está el ejército de Israel y está el ejército de los filisteos y de entre los filisteos está Goliat que dice que era un paladín era un guerrero muy experimentado y además era muy fuerte y muy alto entonces era un hombre tan grande que dicen que su su lanza era como era gigantesco o sea todo lo que él utilizaba era dice que era como un telar como un gran postre imagínense ustedes una lanza que parece postre o sea algo impresionante y Goliat dice que y cuando conversaba con ellos o sea David llegó al campamento porque su papá lo envió con quesos para que se los llevara al jefe por así decirlo del ejército verdad del pelotón de sus hermanos pero que también le llevara a sus hermanos entonces dicen cuando conversaba con ellos es aquí que el retador llamado Goliat el filisteo natural de Gat salió de las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y David las oyó recuerden que el reto que hacía Goliat era que salía y decía para que vamos a pelear todos envíen ustedes a su mejor guerrero que peleen contra mí y si yo venzo ustedes van a ser nuestros nuestros esclavos pero si él no vence entonces nosotros seremos esclavos de ustedes o sea este guerrero no era el rey pero este guerrero tenía la convicción y tenía la experiencia de que él vencía a cualquiera no había hombre que le pusieran en frente contra el cual él peleara que él no venciera Goliat era un gran guerrero era un vencedor él estaba seguro que no existía entre el ejército de los israelitas no existía un hombre que lo pudiera vencer entonces él estaba muy confiado y los retaba y los retaba y dice que había pasado 40 días retándolos y nadie se atrevía ni siquiera el mismo rey Saúl recuerden que Saúl era un hombre alto y sin embargo Goliat era más alto todavía que Saúl y los hombres de Israel se decían habéis visto a este hombre que sube ciertamente sube para afrentar a Israel y será que el varón que lo mate el rey lo enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y hará la casa de su padre libre de tributos en Israel y preguntó David a los varones que estaban junto a él diciendo que se hará al varón que mate a este filisteo y quite la afrenta de Israel porque quien es este filisteo incircunciso oigan las palabras de David estas son las palabras importantes porque quien es este filisteo incircunciso para que afrente a los escuadrones del Dios viviente o sea David estaba ofendido de que Goliat estuviera ofendiendo y estuviera humillando a los escuadrones se refería al ejército al ejército de Israel pero David lo llama a los escuadrones del Dios viviente y la gente le respondió de aquella manera diciendo así se hará al varón que lo mate o sea le van a dar riquezas y le van a dar la hija del rey y van a eximir de los tributos al papá de este del que pelee contra del que venza a Goliat porque no era solo pelear si peleaba pero moría no le daban nada porque obviamente no se lo ganaba pero Eliab su hermano mayor lo oyó hablar con aquellos varones y se encendió en ira la ira de Eliab contra David y dijo para qué para qué has venido con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto yo conozco tu aquí utiliza una palabra presuntuosidad verdad que tu orgullo le dice yo conozco tu presuntuosidad y la malicia de tu corazón que has venido para ver la batalla o sea en el verso 28 estamos ya en el capítulo 17 dice contra David dijo para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas yo conozco tu soberbia si se dan cuenta el hermano de David lo está acusando de soberbio y le dice que por pura soberbia es que llegó al campamento para ver la batalla David respondió ¿qué he hecho yo ahora? no fue solo no fue solo una pregunta y se apartó de su lado hacia otro y preguntó de igual manera y la gente le respondió lo mismo que antes aquí está David indagando qué es lo que pasa con ese gigante con ese guerrero que es enorme y cuando fueron oídas las palabras dichas por David se las refirieron a Saúl quien lo hizo llamar porque recuerden que Saúl ya conocía a David David había sido su escudero solo que en ese momento parece ser que ya no estaba escudero sino que estaba cuidando las ovejas y el papá lo había enviado a la batalla para hablar con sus hermanos para ver si los hermanos estaban vivos porque el papá no sabía qué pasaba recuerden que es una época en la que solo a través de mensajeros se puede saber qué pasa y David dijo a Saúl no desfallezca el corazón de ningún hombre por causa de él miren el valor y la fe de David desde ya estamos viendo que él utiliza un lenguaje diferente él está consolando al rey Saúl le dice imagínense ustedes el rey Saúl es fuerte es un hombre alto es el líder del gran ejército y sin embargo un muchachito por así decirlo es el que lo consuela dice y David dijo a Saúl no desfallezca el corazón de ningún hombre por causa de él tu siervo fíjense está hablando David tu siervo irá y peleará contra ese filisteo pero Saúl respondió a David no podrás ir contra ese filisteo para pelear contra él porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud pero David respondió a Saúl oigan lo que le dice David a Saúl tu siervo es pastor de las ovejas de su padre y si viene un león o un oso y se lleva algún cordero del rebaño salgo tras él y lo apaleo y se lo quito de la boca y si me ataca lo agarro por la quijada y lo golpeo hasta matarlo aquí en la en la reina Valera dice que le le rasga la la boca o sea lo mata es el verso 35 dice salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba se dan cuenta o sea como que le abre la quijada al león o al oso es algo increíble o sea David era joven pero era un hombre muy fuerte dice sea león o sea oso tu siervo los ha matado y este filisteo y circunciso será como uno de ellos porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente si se dan cuenta David está utilizando un lenguaje muy muy de fe y un lenguaje de mucha confianza pero también de mucha valentía o sea él está diciendo yo no le tengo miedo a ese gran gigante eso es lo que está diciendo David dice y este filisteo y circunciso será como uno de ellos porque ha desafiado los escuadrones del Dios viviente y añadió David ya ve fíjense bien aquí hay otro lenguaje de fe y es un lenguaje profético es interesante porque David no sabe que él puede profetizar dice ya ve quien me ha librado de la garra del león y de la garra del oso él también me librará si se dan cuenta está hablando en un sentido profético porque no se está enfrentando ahí en ese momento sino va a ser después pero él ya está usando el lenguaje profético porque le dice él también me librará de la mano de este filisteo y si se dan cuenta no lo dice como hablamos los guatemaltecos yo creo que me va a librar verdad porque los guatemaltecos así hablamos yo creo que tal vez me van a dar el trabajo él no está él no está dudando él dice que Dios lo ha librado de esos animales y lo librará dice él también me librará de la mano de este filisteo entonces Saúl dijo a David ve y ya ve sea contigo o sea que Saúl se da cuenta que ya él está muy convencido de que va a matar al gigante y Saúl hizo vestir a David con sus propias vestiduras y le puso un yelmo de bronce ustedes recuerden que es el es el casco verdad el yelmo en su cabeza y lo armó de una coraza y sobre la armadura le ciñó su propia espada David intentó andar porque nunca había hecho la prueba luego dijo David a Saúl con esto no puedo andar porque no estoy entrenado y David echó de sí aquellas cosas si se dan cuenta le pusieron un yelmo le pusieron una armadura le dieron la espada y él dijo no yo no puedo pelear con esto se quitó el yelmo se quitó la armadura y él quería estar libre para pelear como él sabía entonces él nos está enseñando que no hay que pelear de la forma por así decirlo que los hombres nos enseñan sino que hay una forma en este caso era una forma natural digamos en la que peleaba David pero espiritualmente podemos decir que hay que pelear de la forma que Dios nos enseña y el filisteo dice y tomando su callado en la mano recuerden que el callado es el palo con el que jalan a las ovejas verdad era un palo pero ustedes saben que es un palo que tiene cierta curva turba curvatura y es con lo que jalan a las ovejas dice y tomando su callado en la mano escogió cinco cantos del arroyo son piedras cinco piedras del arroyo se las echó al zurrón ustedes saben que el zurrón es una bolsita que cargan los pastores al saco pastoril que traía y empuñando su onda se acercó al filisteo y el filisteo caminaba acercándose a David y su escudero iba delante de él o sea el filisteo Goliat era terrible era grandote tenía su armadura su gran su gran lanza que era enorme su escudo su espada y tenía encima un escudero el escudero obviamente cargaba el escudo cargaba la espada y se las daba como lo asistía se las daba según el guerrero las pedía dice y el filisteo caminaba acercándose a David y su escudero iba delante de él cuando el filisteo miró en derredor y vio a David lo despreció porque era un mosalete dice aquí verdad ustedes saben que esa palabra la usan los españoles españoles mosalete era un muchacho dice aquí le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer o sea le enviaron como decimos ahora actualmente le enviaron un modelo era un joven delgado que era un adolescente podía tener 18 años podía tener algo así el caso era bien era bien joven entonces dice rubio y bien parecido y el filisteo preguntó a David soy yo acaso un perro para que vengas a mí con palos porque llevaba el callado verdad el callado es un palo entonces le dice acaso soy yo un perro para que vengas a mí con palos y el filisteo maldijo a David invocando a su Dios o sea ellos maldecían en el nombre del Dios de los filisteos entonces y el filisteo dijo a David ven a mí que daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo entonces oigan ahora otra vez la la palabra por así decirlo la respuesta profética de David dice entonces David respondió al filisteo tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina pero yo voy contra ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos verdad o sea de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado hoy Dios te entregará en mi mano y yo te heriré este es el lenguaje profético oigan bien porque ahorita están hablando y David solamente le está profetizando lo que le va a pasar le dice yo hoy Dios te entregará en mi mano y yo te heriré y te cortaré la cabeza y entregaré la corona perdón vamos a ver el 46 dice y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo dice te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel si se dan cuenta David está como hablando de parte de Dios dice daré la carroña del campamento de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra para que toda la tierra sepa hoy perdón sepa que hay hay Elohim en Israel o sea hay Dios en Israel y toda esta gente sepa que Yahvé nos salva con la espada y la lanza por cuanto esta batalla es de Dios y él os entregará en nuestra mano si se dan cuenta el lenguaje de David es un lenguaje completamente de fe ya vamos a terminar pero vamos a llegar al final de esta historia y sucedió que cuando el filisteo se puso en marcha para ir al encuentro de David se apresuró David a correr hacia la línea de batalla al encuentro del filisteo y metiendo David su mano en el zurrón en la bolsita sacó de ahí una piedra y la arrojó con la onda si se dan cuenta él empezó a correr pero como tenía experiencia no cargó primero la onda sino que él corriendo hizo todo esto agarró la piedra y la puso en la onda y él estaba corriendo y empezó a girar la onda ¿verdad? dice y sacó de ahí una piedra y la arrojó con la onda e hirió el filisteo en la frente y la piedra quedó hincada en la frente y él cayó sobre su rostro en tierra o sea si se dan cuenta el tipo de onda que usaban no era la onda con hules ¿verdad? sino que es es un tipo de onda que se gira pero ellos David no cabe duda tenía puntería porque una sola piedra él no no disparó varias piedras sino que la primera piedra fue la que tomó y esa le ensartó en la frente dice así David hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó hincada en su frente y él cayó sobre su rostro en tierra así David prevaleció sobre el filisteo con la onda y con la piedra pues hirió al filisteo y lo mató pero no había espada en mano de David recuerden que David no quiso la espada de Saúl por lo cual horrió David y poniéndose en pie sobre el filisteo tomó su espada la misma espada de Goliat la sacó de su vaina y la tomó y con ella le cortó la cabeza ¿se dan cuenta? o sea debió ser una espada grande sin embargo David era fuerte y tomó la espada y le cortó la cabeza y los filisteos viendo a su paladín viendo que su paladín había muerto huyeron entonces los hombres de Israel y de Judá se levantaron gritaron y persiguieron a los filisteos hasta llegar a Gat y a las puertas de Ecrón y los caídos de entre los filisteos yacían por el camino de Seraín hasta Gat y hasta Ecrón y los hijos de Israel se volvieron de perseguir a los filisteos y sacaron sus campamentos y tomó David la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén pero las armas de él las puso en su propia tienda cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo perdón cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo había dicho a Amner capitán del ejército Amner de quien es hijo ese muchacho o sea aquí está como que no conoce realmente Saúl a David pero recuerden que ya lo conocía porque ya le había servido y Amner respondió vive tu alma oh rey que no lo sé y el rey dijo averigua tú de quien es hijo ese muchacho y al volver David de matar al filisteo Amner lo tomó y lo llevó delante de Saúl con la cabeza del filisteo en su mano y le preguntó Saúl joven de quien eres hijo y David respondió soy hijo de tu siervo Isaí de Belén entonces hasta aquí termina la historia pero es una de las historias más hermosas y más impactantes de toda la escritura muy bien vamos a orar en esta tarde para dar gracias al Señor por su palabra porque ha sido una lectura y un estudio y un comentario que Dios nos ha regalado en esta historia que refleja cuánta fe tenía David como él era un hombre que a pesar de tener un trabajo aparentemente muy humilde muy simple como era el de ser pastor él era un hombre que sabía proteger a las ovejas o sea el trabajo del pastor es proteger a las ovejas es llevarlas como dice el salmo 23 llevarlas a pastos verdes y llevarlas también a agua fresca para que las ovejas beban y para que las ovejas coman y también protegerlas cuando una de las ovejas se aparta el pastor es el que va a buscarla recuerden que Jesucristo es el buen pastor y la escritura dice que él dio su vida por sus ovejas vamos a orar en esta tarde padre en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias señor por tu palabra hoy nos hemos gozado grandemente por la lectura de tu palabra recordando esta gran proeza que hizo el rey David el que en ese momento no era rey sino era sencillamente un pastor pero que ya había sido ungido señor con por medio del aceite de la unción que derramó sobre él el profeta Samuel padre en el nombre de Jesús estamos orando para que venga ese aceite divino tuyo de la de tu espíritu santo directamente y nos de ese poder señor nos de esa fe nos de el conocerte más señor que a través de esa unción divina que es el derramamiento de tu espíritu santo sobre cada uno de nosotros venga a nosotros la revelación de tu palabra también venga la revelación de ti señor que podamos creer más en ti que podamos conocerte más señor que podamos ser hombres y mujeres de fe que nos acerquemos a ti en oración padre que los televidentes puedan doblar sus rodillas ahí en su habitación allí en su casa y puedan clamar a ti pidiéndote misericordia para que los perdones señor aquellos que aún no son salvos que puedan entregar su vida a Cristo que en esta tarde ellos puedan abrir su corazón a Cristo y puedan pedirte perdón señor y pedirte que la sangre de Cristo los limpie padre en el nombre de Jesús que se opere la salvación en los hogares señor de mis hermanos de los televidentes y de todos aquellos que ven estos programas que son de gran bendición padre en el nombre de Jesús oramos para que sea tu espíritu santo el que venga sobre toda la república de Guatemala padre no solo a San José Pinula sino a cada municipio señor a Santa Catarina Pinula señor a cada municipio del departamento de Guatemala y a cada municipio y a cada aldea señor de cada departamento de la república de Guatemala padre en el nombre de Jesús que haya una visitación sobrenatural maravillosa poderosa de tu espíritu santo señor sobre nuestras vidas padre estamos seguros que tú eres el que envía su palabra y estamos seguros que tú eres el que nos ha dado esta gran bendición señor te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús señor siempre te damos gracias por las sanidades también que está obrando allí en la casa de mis hermanos señor nada menos que la presencia divina de tu espíritu santo por la cual oramos y le damos infinitas gracias en el nombre de Jesús a tu espíritu por estos milagros señor que tú operas a través de tu palabra gracias señor por todo lo que has hecho y todo lo que nos has enseñado en el nombre de Jesús amén y amén 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 Gracias.